En Napsera pasan tantas cosas, pero tantas cosas, que a veces uno no sabe cómo motivar a la audiencia. Y es como un desafío, ¿no? Con el hongo pantaleón, pepino y el loco Juan, con el peludo santillán. Básicamente la electrónica en general es como una plataforma de experimentación muy grande. O sea, la capacidad sonora que tenés a partir de experimentar con la electrónica no te la dan todos los instrumentos acústicos, ¿no? Entonces el experimentar con electrónica y acústica al mismo tiempo hace como mucho más rico el espectro sonoro y surge algo nuevo, algo distinto. Probablemente creo que la experiencia mía con la arquitectura sea lo que haya definido el proyecto Otros Aires. No solamente la parte audiovisual, ¿no? Sino también esa forma de trabajar entre el tango y las músicas actuales tiene casi características de diseño. Creo que las aprendí más en la Facultad de Arquitectura que en mis estudios musicales, ¿no? Y la cuestión audiovisual está unida. Son una sola cosa. O sea, no es que hay música más audiovisual. Uno escucha en ciertos lugares tradicionales Uy, eso no es tango. Siempre la frase, eso no es tango, ¿no? Y es muy graciosa esa contradicción, ¿no? Yo creo que el día que dejen de decir eso no es tango es que estamos haciendo las cosas mal. Ese es mi parecer, ¿no? Cuando alguien diga, muchachos, bien, esto es tango, mmm, ahí ya no estamos haciendo las cosas bien. Piloto Pantaleón Piloto Pantaleón Piloto Pantaleón Gracias.